El tema del día de hoy definitivamente es de los cuales tiene mayor estigma y mayor cantidad de tabúes tanto dentro como fuera de la iglesia católica, es decir, hablamos de algo que está a nuestro alrededor en el cine, en la tele, en la literatura y en todos lados donde voltemos. Es algo que nos rodea completamente pero que por alguna razón en todos lados prefieren evitar estas pláticas tan necesarias, no solo en nuestro entorno sino también en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a hablar precisamente de sexo y quiero aclarar que el tema es tan controvertido por alguna razón que el mismo algoritmo de YouTube me va a castigar si uso demasiado esta palabra y pues todos queremos al algoritmo de YouTube, él es el mejor amigo que podamos tener y no hay nadie más genial que... Ok, ya pues. Lo importante es que por temor a que el algoritmo me censure el video o limite su alcance cada vez que quiera hablar de relaciones sexuales usaré la palabra queso. ¿Por qué queso? No sé, lo vi en un capítulo del Príncipe del Rap y me gustó. De esta forma no habrá ningún problema, así que cada vez que diga queso, bueno, ustedes comprenden. Pero quiero aclarar que esto es por el algoritmo y no por mí, porque realmente este tipo de temas no deberían de ser censurados así y debería de hablarse con toda la expresión de la palabra. Sin más por el momento, hablemos como se debe de... queso. En el mundo entero existe un problema gigantesco. Todo esto es debido a que todo lo referente a la castidad inmediatamente suele ser visto como una represión. Es decir, la gente ve la supuesta restricción de queso antes del matrimonio como una represión ante sus derechos y ante las necesidades y muchas cosas por el estilo. Aparte estamos hablando de que comentarios de muchos padres de familia que ignoran sobre el tema estigmatizan demasiado el queso y lo hacen ver como algo malo. Pero cuando les preguntas por qué es malo antes del matrimonio y no después, seguramente no te sabrán contestar o peor aún, te dirán únicamente por qué es pecado. Y pues no es una respuesta que dé mucha satisfacción, sinceramente. En lugar de esto quisiera hablar a detalle de todo esto, así que haré una serie de tres videos en los que hablaré a profundidad de todo este tema. Sin embargo, quiero que entendamos por qué es urgente hablar de esto y la principal causa es que tenemos una idea completamente errónea del queso. Para entender esto, hablaremos de un concepto que me gusta mucho llamado amor chatarra. Y para ello, invité a Roy Pérez, quien es un experto en este tema del amor chatarra, para que nos explique más al respecto. Así que dale, Roy. Muchas gracias, Paco. Pues bien, el amor chatarra es un concepto que presento en mi libro El Marketing del Amor y en el cual me refiero a este amor que nos venden todos los medios masivos de comunicación como amor, pero que en realidad no lo es. Son conceptos sumamente rentables que dejan mucho dinero, pero que a la larga nos dañan el corazón. Un claro ejemplo de esto lo vemos en todas las series que contienen escenas de desnudo y de queso explícito o fondue, como me gustaría llamarle. Y que precisamente nos está haciendo que asociemos el amor romántico con meramente queso. Y no me malinterpretes, el queso y el fondue son muy deliciosos, son muy buenos. Sin embargo, hay que saberlos vivir en tiempo y en forma. Las empresas que se dedican a crear este tipo de contenidos de entretenimiento han encontrado la fórmula ganadora. Sin embargo, aunque nos muestran un amor que es muy atractivo, es poco real y sobre todo poco funcional. Veamos algún ejemplo. El claro ejemplo de esto lo podemos ver en las películas de género románticas en las cuales vemos la siguiente fórmula. Una pareja de adolescentes atractivos se conocen. Existe una química instantánea, un flechazo a primera vista, pero por alguna extraña razón o motivo, hay algo que los impide estar juntos. Y esto los lleva a que a pesar de las adversidades, luchan el uno por el otro. Y al finalizar la película, terminan juntos por siempre. Sin embargo, durante el desarrollo de la trama, justo poco antes de la escena del fondue, es que viene el te amo. Pero, ¿esto qué tiene de malo? A lo mejor te preguntarás. Bueno, pues lo que sucede en esto es que al momento de que nosotros vemos una escena donde hay un te amo seguido de un acto de fondue, nuestro cerebro inconscientemente empieza a asociar que ambas cosas son lo mismo o que están entrelazadas. Y en teoría sí, lo están. Sin embargo, cuando lo vemos meramente en un contexto tan superficial como el de una película, nosotros empezamos a asociar, sin darnos cuenta, estas verdades que en realidad no deberían de estar asociadas necesariamente. Nos han metido en estas películas tantas veces este concepto que eso ha hecho que los jóvenes hoy en día en el noviazgo normalicen el fondue, trayendo muchísimas cosas negativas no solo a la relación, sino también a cada individuo de forma personal y sobre todo a sus corazones. Por eso es que le llamo a este amor un amor chatarra, porque es como la comida chatarra. Ambos son adictivos, ambos son deliciosos, pero ambos a largo plazo terminan por dañar nuestro corazón. Excelente Roy, y antes de que yo continúe con todo este tema, ¿dónde más podemos saber acerca del amor chatarra y de todos estos temas? Si quieres conocer más sobre el amor chatarra o el marketing del amor, sígueme en mis redes sociales, lee alguno de mis libros, o bien sígueme en www.elmarketingdelamor.com Muchas gracias Paco, nos vemos a la próxima. Muy bien, entendiendo esta parte de cómo hemos distorsionado tanto el queso a través de todos los medios, es hora de hablar de lo que realmente es para Dios. Pero antes recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Para continuar con este tema, hablaremos de un pequeño tema llamado Teología del Cuerpo. Y quiero aclarar que todo este video es lo básico de lo básico para empezar a entender este tema. Para encontrar más información al respecto, hay muchos cursos y libros. Esto de aquí es un punto de partida, por decirlo de alguna manera. De igual forma, saben que en la descripción dejo siempre mis fuentes del Catecismo de la Iglesia Católica y de un libro que me ayudó muchísimo a entender todo este tema. Así que, comencemos. Lo primero en lo que quiero indagar es en el objetivo de Dios cuando creo el queso. ¿Qué tenía en mente? Vamos a decirlo de la mejor forma posible. El objetivo de Dios es que seas feliz. Ese es y siempre es el objetivo y plan de Dios. Y no me refiero a que seas feliz una vez que estés en el cielo. No, muchas personas tienen esa creencia falsa del catolicismo, que uno viene aquí a sufrir para ir al cielo y ser feliz allá. Sobra decir que esta perspectiva es errónea. Dios quiere nuestra felicidad desde aquí y para ello inventó el queso. Bueno, me estoy adelantando. Digo, el queso evidentemente es algo delicioso y que hace feliz, pero para llegar a ello hay que entender qué es la felicidad. Para ello Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la historia, dijo que la felicidad tiene tres caminos. El primero es el placer. Es algo a corto plazo y que satisface principalmente al cuerpo. Es decir, evitar el dolor a toda costa, tener comida, bebida y el queso en abundancia. El segundo camino de la felicidad es precisamente el del poder. Esta parte es un poco más a mediano plazo. Habla de la popularidad y esa especie de satisfacción social que uno puede llegar a tener, como ser una celebridad y la aceptación de los demás. Este aspecto también abre la puerta al otro tipo de placeres, como comida y bebida de mayor calidad y cantidad, a su vez que te permite compartir un buen queso con alguien de mayor calidad. Y no es como que realmente exista eso de alguien mejor para compartir queso, pero ya saben cómo es el amor chatarra del que hemos hablado y cómo la sociedad te vende este tipo de conceptos. Ya que entendemos este hecho, vamos a entender que estas dos clases de felicidad te dejan vacío en algún punto. Los del primer camino evidentemente se sienten bien al momento, pero al tomarlos sin control pueden llegar a afectar personalmente. Incluso Aristóteles comparaba a los que se excedían con esta felicidad con animales. El problema del segundo camino es que es también algo que caduca y pasa rápido. La popularidad y aceptación cambia de un día a otro y te deja con muchísimas cuestiones personales que no entenderás al 100 por qué perdiste lo que tuviste. Para ello tenemos el tercer camino que es el de la virtud. Para no hablar más de este tema y encaminarnos un poco más al origen del queso, esto se puede resumir como buscar la perfección humana, es decir, buscar una vida plena en todos los aspectos morales posibles. Todo esto viene de Aristóteles y podría desviarme más y hablar de la pirámide de Maslow y así, pero mejor ahora sí vamos a hablar de lo que nos interesa hoy. Es bien sabido que Dios nos hizo a su imagen y semejanza de él. Muchas personas se lo toman con toda la expresión literal que puedan, pero la parte más importante de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios es que básicamente somos capaces de amar, sentir y elegir. Algo que no significa mucho para nosotros y para nuestra vida diaria. Es importante aclarar que sí tenemos la libertad de a quién amar y a quién no, porque amar a alguien no es un sentimiento. Por supuesto que cuando amas a una pareja existe cierto sentimiento de enamoramiento hacia ella en un principio. Sin embargo, no es lo mismo eso que amar. El enamoramiento es pasajero, el amor es para siempre si así lo decides. Y tenemos esa libertad de amar a alguien y entregarnos por esa persona. Evidentemente entregarse requiere un sacrificio. Y de aquí hay cuatro características principales del amor. El amor auténtico es libre, fiel, total y fecundo. Para explicar eso tenemos que hablar del ejemplo más claro de amor que podamos imaginar, el cual es el amor en sí mismo, es decir, Dios. Verán, todo inicia con el padre que tiene amor y decide amar al hijo. Y lo ama con tanta fuerza que el hijo se siente amado y decide amar al padre de regreso. De esa forma se crea esa comunión de entrega y amor mutuo tan puro que a esta entrega total se le denomina Espíritu Santo. Y a partir de esto todo el universo es creado. Y este amor es libre porque Dios mismo eligió dar ese amor y darse. Es fiel porque no importa lo que pase, ese amor seguirá ahí. Es total porque se entrega completamente y finalmente es fecundo porque este amor siempre busca dar vida. Y el amor de Dios está completamente relacionado con el queso. Tan así que muchas personas le dicen al queso hacer el amor. Así que a partir de este momento hablaremos de todo el significado del amor y especialmente de su relación con el queso. Lo cual abordaremos en nuestro segundo video el cual te dejaré aquí en las pantallas finales cuando salga en unos días. Y ya saben, comparte, dale like al video, suscríbete y dale click a la campanita. Sígueme en mi Instagram y en mi Facebook. Y recuerden siempre tener una fe consciente y no una ignorante. Yo soy Paco Cornelas y que Dios te bendiga.